Mis padres eran los primeros que supieron de mi condición y no le decía mucho a mi familia porque como que me daba vergüenza. Me llamo Kathleen Rivas y vivo en Lakewood, California. Algunas veces en la cultura mexicana o latina se siente como que la epilepsia es algo que se debe de esconder, como que es una vergüenza. Pero yo creo que eso es nomás la falta de educación de la condición. Así que haciendo pues algo como esto, yo creo que le va a ayudar a las familias y a los que sufren de epilepsia para saber que hay esperanza para ellos. Cuando me aceptaron a la University of South California, yo fui a estudiar mi maestría, pero luego me estaban dando más de mi enfermedad. Y entonces fui al centro de salud de los estudiantes y allí me dijeron que fuera al hospital de USC. Y allí fue donde encontré todo el equipo de doctores que pude trabajar con ellos y pues diagnosticaron por siete años. Y eventualmente pude agarrar el sistema ARNES. Mi papá ha estado conmigo desde el primer día. Él va a todas mis citas con el doctor. Él estuvo conmigo en la cirugía y pues él es mi héroe. El doctor mira toda la actividad de mi cerebro porque el ARNES lograba 24 horas al día. Entonces él mira todo y entonces nosotros vemos cuándo me dan los más severos y él ajusta los settings para que me den menos. Entonces ya estamos en un punto donde ya no tengo tantos episodios, ya nomás dos al mes y antes uno al día. Ya que tengo el sistema ARNES ya me siento más en paz. Puedo vivir mi vida sin preocupación que cuándo me va a dar el próximo episodio de epilepsia. Ya puedo estar a gusto con mi familia, ir a Disneylandia con mi sobrina, agarrar mi licencia otra vez. Yo les diría a los que están considerando el sistema ARNES que le tengan confianza a la tecnología, la medicina, sus doctores, a ellos mismos. Que les va a mejorar la vida y que tengan fe en la ciencia y los científicos que hacen este sistema ARNES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!